Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Monterrey en vivo por dónde y a qué hora ver en TV y online la jornada 5 de la apertura 2023. Te decimos por dónde y a qué hora ver el partido Toluca contra Monterrey correspondiente a la jornada 5 de la apertura 2023 de la liga BBVA MX. El cuarto lugar del Monterrey en la League Cup 2023 forzó a la reprogramación del partido contra Toluca y ahora los rayos visitarán la bombonera a media semana para cumplir con el compromiso pendiente. La escuadra Reggio Montana vuelve a la carga tras caer frente al Cruz Azul en casa y tiene el firme objetivo de regresar al camino de la victoria, pues ya registra 3 derrotas consecutivas en todas las competiciones. Sin embargo, del otro lado estarán unos de los rojos que solo han ganado un partido en lo que va del torneo y quieren aprovechar la localía para sumar los puntos que los meten de lleno en la lucha por los puestos de clasificación directa a Liguilla. ¿Cuándo y a qué hora se disputa el partido pendiente entre Toluca y Monterrey por la jornada 5 de la apertura 2023 en la liga BBVA MX? El partido pendiente entre Toluca y Monterrey por la jornada 5 de la apertura 2023 en la liga BBVA MX se disputa este 30 de agosto en punto de las 19 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Nemesio 10 en Toluca, Estado de México, donde ver en vivo por TV y online el partido pendiente entre Toluca y Monterrey por la jornada 5 de la apertura 2023 en la liga BBVA MX. En la República Mexicana, la transmisión del partido pendiente entre Toluca y Monterrey por la jornada 5 de la apertura 2023 en la liga BBVA MX la podrás disfrutar en vivo por televisión a través de tu DN, mientras que online estará disponible mediante la plataforma de streaming de VIX Premium. De acuerdo con algunos reportes recientes, Nacho Ombriz estaría en el radar de una selección importante de CONCACAF. Esta información señala que la Federación de Costa Rica tiene al entrenador mexicano entre las opciones para dirigirlos. Los ticos buscarían a Ombriz para que lidere la eliminación rumbo a la Copa del Mundo del 2026, misma que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Ombriz ha declarado que hubo un acercamiento con la Federación Costarricense tiempo atrás, pero que actualmente no tiene ninguna oferta. El estratega mexicano aseguró que está concentrado en su trabajo con Toluca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.